Feliz Navidad Querido pueblo de esperanza, te habla tu hijo Abimael Taveras para desearte este año nuevo abundante salud, prosperidad y mucho amor familiar y espiritual que el inicio de este año nos traiga la esperanza de un futuro mejor para superar las dificultades en paz, armonía y prosperidad que esta oscura madrugada de año nuevo sea el anuncio de un nuevo amanecer lleno de sueños y propósitos que podamos alcanzar juntos lo podemos lograr Feliz Año Nuevo